Música Perdido en el desierto Voy hacia la gran ciudad El sol aplastante Quina el volante y me hace sudar La carretera recta Me deja tiempo para pensar Intenta escaparme Esta insoportable soledad Si viene nuestra vida Así va Olas de arena El desierto come la ciudad Las torres grises Me cierran como un animal Ando buscando Una salida a la libertad Así va Nuestra vida Así va Como de una pesadilla Salgo de la gran ciudad Busco en el horizonte Una línea azul celestial Paso la última duna Delante se abre el mar La brisa suave Dándome la felicidad Somo la libertad Nuestra vida Somo la libertad Somo la libertad Nuestra vida Somo la libertad Y a la 남ca Busco en el horizonte Busco en el horizonte Primero Nuestra vida Somo laосс tekrar Nuestra vida Allí Busco en el libro Y a la banda Limentar